Desusa, susa, 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 susa. ¡Eso! ¡Ábrete! ¡Mi gente! ¡Bienvenidos a Desusas! Gracias a todos. Recuerden seguirnos en nuestra página arroba Susuel Pazpi en Instagram arroba Susuel Pazpi en Twitter arroba Susuel Pazpi en TikTok Susuel Pazpi oficial en OnlyFans no nos sigan no tenemos OnlyFans no tenemos yo tenemos ¿por qué no? ¿qué voy a mostrar yo allá en OnlyFans? Me quedo bebiendo plata. Entonces aquí les traje este Milton perdón Milton me ayudó a traer este año viejo parece un camarógrafo de caracol en la hora de almuerzo vea hombre está rellenito hombre y dale esa cara no para que estuviera relleno de pólvora sino de escopolamina hombre nada que envidiarle a un congresista antes de votación vea en plenaria vea qué belleza hombre hay muñecos de año viejo muy elaborados que da pesar qué malos otros son como muchos políticos ingenuos que se queman soslos otros muñecos son viejos por fuera y por dentro parecen adolescentes pura paja ah lo rellenan de paja lo rellenan de paja el que lo entendió lo entendió mira que da ay eso no ¿por qué sabe eso? hay que hablar muchas bobadas pues habla mucha paja hay muñecos que hagan de cuenta los precios de las licitaciones públicas inflados los muñecos de año viejo son como la reforma de este gobierno venga yo este muñeco vaya para allá para que lo vean ay sonríe sonríe hay muñecos que son como las reformas de este gobierno con retazos les van dando forma y los van organizando ¿sí es? lo bueno es no es que este muñeco no lo quemen porque la gasolina está muy cara hombre hay que métele un billetico ahora para que tanquee para dos días una vaina así un billete de 100 mil pesos para que tanquee para una cuadra para que tanquee para una cuadra los muñecos de año viejos son feos este año tendremos muchos año viejos gordos en honor al maestro Botero que en paz descanse un aplauso bien gordo para Bostero menos mal el maestro Bostero era pistor hace mucho tiespo porque donde hubiera sido empezaba a pintar gordas en esta época y salen los milenials ay esto es un gordofóbico ya no se dice gordo sino persona en situación de manteca pero calmate chiribiquete de azúcar hombre ahora hay año viejos que tienen esa ropa toda ajuagada ¿ustedes no han visto? como dos tallas más o sea haga de cuenta Daniel Quintero con Medellín le quedó grande ¿si me entiendes? ay me calenté me calenté ay no 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 yo no hago chistes de Daniel Quintero porque entre payasos nos respetamos ay no me calenté no 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 estoy que dejo esto tirado ay como Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín ay no 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 me detéan no más no más ya deténganme que alguien me detenga no pero este año ha estado así vea ¿cómo? movido ¿no han visto todos esos temblores? aquí en Bogotá que la gente corría uy chino nos vamos a matar uy comasi mi perro ya ¿cómo estará ahí abandonada Colombia que consiguió vibrador propio el que lo entendió lo entendió veremos muchos muñecos de todo muñecos de la selección femenina de fútbol que llegó a cuartos de final en el mundial habrá muñecos de Wilson el perrito este de rescate perdido cierto se nos perdió qué ironía que un perro de rescate no se encuentre a sí mismo lo hubieran puesto a leer al filósofo perro Emanuel Kant el que lo entendió no entendió ese es fino y todo como así que Emanuel Kant